Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes, tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mucho sol para que tome sus precauciones. Tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes, tendremos una máxima de 27 grados durante el día, un día nublado. Tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles, tendremos una máxima de 24 grados durante el día, parcialmente soleado. Contamos con una mínima de 7 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Jueves, tendremos una máxima de 23 grados durante el día, nubosidad variable durante la tarde. Tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Viernes, tendremos una máxima de 23 grados durante el día, nubes y sol durante la tarde. Tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia Sábado Tendremos una máxima de 22 grados durante el día Sol radiante durante la tarde Contamos con una mínima de 7 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia Domingo Tendremos una máxima de 24 grados durante el día Mucho sol durante la tarde Contamos con una mínima de 7 grados durante la noche y 4% probabilidad de lluvia me despido de ustedes amigos del salmantino no sin antes recordarles nuestras redes sociales en facebook como el